A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Martes de la segunda semana de cuaresma, del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todos lo hacen para que los vean la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que les saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. Ningún hombre sobre la tierra los llame en Padre, porque el Padre de ustedes es sólo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús dirige la palabra a los discípulos y al pueblo para denunciar la conducta de los escribas y fariseos y prevenir a los discípulos para que no se dejen contaminar. Ellos han ocupado la cátedra de Moisés. Este es el lugar donde los profetas se sentaban a enseñar, según aparece en Deuteronomio 18, 15. Cuando Jesús sostiene en la cátedra de Moisés, se han sentado a los escribas y fariseos, está reconociendo que hay sectores que por el oficio tienen cierta autoridad ante la comunidad. Sin embargo, no la avala, pues utilizan su posición poderosa para avasallar y manipular a la población, en su mayoría analfabeta, quienes por lo general no tienen acceso a la copia de la ley. Por tanto, dependían en gran parte de lo que los dirigentes dijeran. Ellos, aunque hablaban cosas precisas y hasta correctas, terminaban por utilizar estas interpretaciones a su favor y conveniencia. Justifican, por ejemplo, que otros cumplan los mandamientos de Dios, pero ellos tienen pretexto para no hacerlo. Gozando de impunidad, les encanta ser vistos, disfrutan del exhibicionismo, se sienten con derechos sobre los demás, actúan con prepotencia, sienten derechos a ser reconocidos, les encanta sobreponerse. Este es símbolo de la tradición judía, desde donde se daban las leyes y el pueblo asumía como mandato por Dios. Dios fue usurpado por los poderosos para poder acomodar las normas a su antojo. ¿Podría decir Jesús de nosotros, los que hablamos a los demás en la catequesis, en la comunidad parroquial, en la escuela, en la familia, hagan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen? ¿Qué hay de fariseo en nosotros? ¿Nos conformamos con la apariencia exterior? ¿Somos exigentes con los demás y tolerantes con nosotros mismos? ¿Nos gusta decir palabras bonitas y luego resulta que no corresponde a nuestras obras? ¿Buscamos la alabanza de los demás y los primeros puestos? ¿Cómo ejercemos la autoridad? No vale cualquier modo de ejercer la autoridad. El único modo, y quizá el principal, es el no aprovecharse de la posesión para dañar a las personas, especialmente a los más sencillos. ¿Qué decimos sobre la manera en que se ejerce la autoridad en nuestro ambiente? ¿Y nosotros cómo la ejercitamos? Que el Señor los bendiga. Nuestra alma está saciada del santasmo de los satisfechos. Nuestra alma está saciada del desprecio de los orgullosos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.